Una pasión incontrolable tuvieron algunos de los asistentes a la edición 107 de Clásico Regio Montano, mientras que al exterior imperó el orden y la seguridad, al interior del inmueble deportivo se registraron peleas entre los aficionados. Observe con atención, esta disputa se registra en la zona de Gual Norte, en donde aficionados en su minoría rayada se vieron encarados por los de casa. En esta imagen se observa cómo un aficionado de Tigres intenta calmar la situación, mientras que es abrazado por este hombre que porta una camisa del Monterrey y quien es golpeado por otro aficionado. Tras la agresión, el aficionado de Tigres insiste en calmar la situación, sin embargo, el resto de los aficionados se observa se encuentran enfurecidos y no dudan en confrontar a este hombre. Esto provocó que otro aficionado, a quien tratan de detener otro grupo de espectadores, interviene en una segunda agresión, noqueando a este hombre, quien terminó por caer entre los asientos. Al percatarse de la acción personal de seguridad del estadio, trata de intervenir, sin embargo, el superior que porta el número 15 de identificación no detiene al agresor y se muestra titubeante para proceder conforme al reglamento interno. El hombre agredido resultó con una herida en el rostro, sin embargo, fue a su asiento, donde trató de reducir la hinchazón con un cubo de hielo, mostrando cierto enojo por lo ocurrido. Sin embargo, la situación persistió cuando los aficionados se reclamaban entre sí. Tras la agresión, los aficionados permanecieron en su lugar, sin que la seguridad interna actuara para sancionar ese tipo de actos que mancha la fiesta de fútbol y de la convivencia familiar. Con imágenes de Antonio Ayala, Ángel Jarmillo, Noticieros Televisa.